Tiene la capacidad de leer cuentos a los más pequeños de la casa, realizar videollamadas, tomar fotografías o videos cuando se le pida, mostrar todo tipo de imágenes en su pantalla, así como expresiones de alegría o tristeza, y reconocer caras y objetos. Y por si fuera poco, es capaz de hablar y recordarte las tareas pendientes gracias a que se sincroniza con la agenda de tu smartphone, y aprende tus hábitos de forma similar a Google Now, un asistente personal inteligente desarrollado por Google. También puede reservar mesa en tu restaurante favorito, comprar entradas de cine en línea, y realizar casi cualquier tarea que se pueda ejecutar a través de Internet. A simple vista, Jeebo es un robot más, como tantos otros, orientado al ámbito doméstico. Pero, aunque su apariencia para muchos es más bien la de una mascota, podría considerarse como uno más de la familia por sus habilidades y forma de interactuar con su entorno. Este pequeño robot es capaz de identificar lenguas y hablar como si fuese una persona, respondiendo incluso a preguntas con cierto nivel de complejidad. Lo extraordinario es que Jeebo también es capaz de aprender gracias a su inteligencia artificial. Este robot, que tiene el tamaño de una lámpara de mesa, no llama mucho la atención, ya que solo muestra una pantalla táctil de 5,7 pulgadas y un cuerpo de aluminio y plástico. Pero, son sus funciones las que lo diferencian y hacen que se destaque por encima de otros. Dispone de una cámara incrustada en la pantalla que además de tomar fotografías y grabar videos, le permite ver y recordar rostros. Además, tiene micrófonos y altavoces que hacen posible que escuche y hable con un lenguaje bastante natural. El cuerpo y la cara de Jeebo son sencillos pero expresan emociones y el robot responde a órdenes de voz simples. Por ejemplo, se le puede ordenar que grabe videos, reenvíe mensajes o que maneje aparatos domésticos inteligentes. Jeebo puede girar su cabeza 360 grados, pero no tiene ruedas ni puede moverse de forma autónoma. Gracias a su poco peso, está pensado para ser colocado en un lugar estratégico de la casa donde puede interactuar con el resto de los miembros de la familia. Jeebo ha sido creado para permitirnos experimentar la tecnología de una forma mucho más natural, ya que tiene, según sus creadores, una interfaz agradable y atractiva de usar. Su mayor ventaja competitiva es el manejo de las complejidades de la comunicación humana, algo que todavía la mayoría de los robots no ha conseguido. Es posible reservar un Jeebo en línea por 499 dólares. Se espera que esté disponible a fines de 2015 o principios de 2016. Independientemente de las funciones que puedan ejecutar, los robots parecen estar destinados a formar parte de nuestras vidas, y Jeebo es un buen ejemplo. Ya sea que se le considere un utensilio doméstico, una mascota o un miembro más de la familia, Jeebo tiene el potencial de generar emociones en los que lo rodean. Lo que a simple vista es una ventaja, pero bien pensado podría ser también una debilidad, ya que invertir emociones en una máquina no está libre de problemas. El problema está en la misión de las células. Gracias.